Señoras y señores, seguimos poniendo las cosas en su sitio. Bueno, y al señor de las presentaciones, Mariano Pagliari, estamos en una sección del programa que no tiene presentación porque no tiene nombre. Bueno, a veces las cosas sin nombre son las mejores. Germán Medina, muy buenos días. ¿Cómo le va? En la premia de su cumpleaños. Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Estos aplausos son para usted. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un aplauso espontáneo. ¿Quién diría que es un botón? No, viste, ¿no? Escuchame una cosa. Mire este, mire, un nuevo efecto. Ah, es mucho más real ese. Y la gente no ve la cara. Puso la cara como diciendo, la colgué al ángulo, ¿eh? Señor. Puso una cara de, bueno, y apareció, hablando del señor, con su risa pintada, aparece, este, cual. Le hemos parecido a Sartori que vi con la vuelta, ¿eh? Con una remera que uno solo podría comprar en un free shop, hablo de mí, este, por el bajo presupuesto, pero él es un tipo que... Ah, no, él es un hombre de mundo. Es un hombre de mundo. Ya está en la boca, vos, gordo. El gorro, me encanta el gorro. Se llena la boca. ¿Cómo me río con su exmujer? Con mi exmujer, bueno, muy bien. Es maravilloso. Hay algo lascivo ahí, ¿eh? Hay algo ahí, hay... No, 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 además la está viendo en la tele. Yo le vi la cara... La ve en la tele todo el tiempo. Es muy graciosa. Porque es muy graciosa. No, es muy graciosa, es muy talentosa. Yo me río con su exmujer también. No. ¡No, no, no! ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Ah, pará, pará. No solo que hay muchas, sino que hay muchas comediantes, además, o sea. Claro. No, mediante una sola. Sí, claro. Pero además me hace mucha gracia ver a Germán y ver a Lucía arriba, ¿no? Sí. ¿Arriba a Germán? Sí. Arriba a Germán porque le veo la cara a Lucía, que está ahí en... Sí, sí, le contamos a la gente porque mi padre, el otro día, me escuchó eso que vos dijiste, uno arriba, otro abajo, y no le resultó como muy... Claro, le resultó complicado, dice, pero Canal 12 y Radio, o sea, está uno arriba del otro, ustedes estaban uno arriba del otro. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo era la cosa? No, es que había una tele arriba, mamá, había una tele arriba y yo estaba abajo. Le cuento a la gente en su casa. ¿Cómo andan vos? Todo bien. ¿Volviste de la licencia, Mariano? Qué lindo verte, Germán. Pero no es lindo así volver de la licencia, ¿verdad? No, para nada. ¿Qué? Porque ya la vida de uno es complicada, pero como ves de la licencia así, ¿por qué morir? Ya está. Y la intervalnearia para acá ni te cuento. ¿Eh? ¿Había mucha gente? No, más o menos. Perfecto. Pero a uno le parece una aglomeración tremenda, ¿no? Bueno, hablemos hoy día, hoy día, sí. Esperaba que te quede con los audios, te avisamos cuando estén. Bueno, perfecto, no, no hay problema, estamos muy tranquilos. Hoy en día vamos a hablar de, estuve leyendo del diario El País que se está haciendo una compulsa importante sobre las siete maravillas del Uruguay. ¿Sabían esto? No, las del mundo sí. Bien, bueno, bueno, hicimos la versión como más techitos verdes de las siete maravillas. Hicimos la versión más mides, ¿verdad? De las siete maravillas y llevamos las siete maravillitas del Uruguay. Lo digo con este tono porque, claro, el Uruguay es maravilloso, es lindo, estamos de acuerdo. No llega a siete maravillas mundiales de nada, no hay una, no hay media. No, pará, no conoces a San José. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, el gordo, este, el otro! Solamente a San José ya hay siete maravillas. ¡Muy mentira! Los maragatos tienen una visión tan torcida de la realidad, pero lo digo con respeto porque creen que son una república. Obvio, 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 pero aparte lo dicen, lo dicen, obvio, como si fuera, son un departamento como hay otros, señor. Podríamos tener presidente y varios. Exacto. Ah, porque vos también sos maragato. ¡Claro, señor! ¡Mentira! ¿Qué pasó acá? Lo he dicho toda tu vida. Escuchen una cosa, San José de Mayo. De Mayo. Que no me vengan con los demás pueblitos de San José. Exactamente. Ah, 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 ustedes mismos son, están hablando mal de los pueblos. No, los maragatos somos los de la capital departamental. Vamos arriba a Playa Pascual, giles. ¿Qué le pasa? O sea, son del departamento de San José, pero sobre todo de la ciudad. Exacto. Estos son los baragatos. Perfecto. Pero los de estos son José Finos. ¿José Finos? Mirá que fea la ciudad, eh. No, no, muy linda, muy linda. No fue de noche todavía. Muy linda. Muy linda. Tiene un hermoso, la verdad, de las pocas cosas que conozco, de verdad, en primera mano. No, no, bueno, en tu caso, todo lo que tenga luces rojas. Pero perdóname, perdóname. Todo lo que tenga luces rojas adentro, afuera. Hermano, perdóname. Hermano, lamentablemente está fallecido, Omar, ¿no? Pero el gordo este que tengo acá quería hacer un programa en vivo desde el Lupanar. Y se lo prohibió Omar Gutiérrez. Lo dejo Omar, ¿o qué? Cuando los lupanares estaban en el centro de la ciudad y no sobre la picada de la tula. Quería hacer un programa de derechos desde el Lupanar. Qué manera rara. Mirá que discriminás, ¿eh? Qué manera rara de mencionar un servicio. Además, lupanar me da como abeja, ¿no? Me da como... Voy a lupanar. Voy a decir, me tengo que poner un repelente o algo que me va a picar. Bueno. Entonces, hablemos de las siete maravillas. Para mí, en mi concepto, las siete maravillas de lo que para mí es el Uruguay. Pequeñas maravillas, ¿está? Siete lugares. Vamos a ir por puesto. Le comentamos a la gente que puede ir escribiendo. No, mirá, en Uruguay lo más lindo es tal ciudad, tal playa. Porque, obviamente, en este informe del Día del País se hablaba de Cabo Polonio, de Baliza. Lugares maravillosos, por supuesto. Insisto, dentro del concepto, maravillas del Uruguay. ¿Está? Porque salís a otro lado y hay otra. ¿Está? Para mí, el puesto número siete. ¿Está? ¿Me decimos entrar para abajo? Exacto. Sí, sí, está bien. Exacto. Marketing, marketing. Hay que pegar en el primer puesto. Claro, señor. Mirá, el productor acá se raja la vestidura como diciendo, no voy a empezar por el uno. Bueno, puesto número siete. El puesto número siete es bien casero. Es la casa de cualquier uruguayo. Esa para mí es una maravilla. Está bien. Está la casa de cualquiera de todos nosotros. Está bien pensado. La gente que esté escuchando en su casa. Políticamente correcta, ¿no? No, no, no. Políticamente correcta. Pero cada casa es un mundo. No, no. No, no. No, no. No, no. Este era el politicamente incorrecto. No, no, no. Este era el atrevido con la vida. No, bueno, yo soy un poco atrevido. Ya entré en el programa y les dije cualquier disparate a ustedes. Y no había visto creo que ni las caras. O sea, soy bastante atrevido. No, este, el puesto número siete es una casa uruguaya. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes si están en su casa o la gente que esté trabajando, hagan memoria de lo que está en su casa, ¿está? Y yo voy a nombrar una lista de diez cosas muy sencillas y por lo menos tiene que haber tres cosas de estas en su casa para representar una casa uruguaya, ¿está? En tu casa tiene que haber alguna de estas diez cosas, ¿está? Un control remoto sin tapa. Que se le caen las pilas. Claro, el clásico control remoto sin tapa, porque ¿pa' qué carajo los control remoto vienen con tapa si es algo que se te cae todo el tiempo, ¿verdad que sí? Uno cambia las pilas, cambia la pila de uno, cambia la pila del otro. Cuando no le funciona el control remoto, ¿qué se hace, Mariano Pagliari? Por favor, contale a Martín qué se hace cuando el control remoto no te funciona. Agarrás un palo, ah, no, y le das, y le das, y le das, y le das, y le das. ¿Por qué se aprieta más fuerte? Porque los terrajas vivimos de la ilusión, Martín Fablet, ya te lo dije en el programa anterior. Uno vive de la ilusión, ¿está? Uno tiene la ilusión de que apretando más fuerte esa porquería va a funcionar mejor. ¿Por qué la ilusión? Porque uno lo probó una vez, o le pegás, cuando era más chico, le pegabas a la televisión, ¿te acordás de eso? Le pegabas a la televisión y vos creías, o se te trancaba el family, por ejemplo, y le dabas unas piñas al family. Arrancaba, ah. No, por eso, ahí va, yo iba a decir eso. Yo, el family, no sé, pero la tele, no estaba a la vertical, y no te andaba. ¡Tácate! ¿Te acuerdas de la vertical? Claro, de la horizontal y vertical. Exactamente, le pegabas y... Y quedabas. No, pero lo que dice, Germán, no, apretar el botón ahí. Apretar el botón, me estoy diciendo, va a funcionar, y es la ilusión, uno tiene la ilusión de que va a funcionar. Era más inteligente mi abuelo que usaba el palo de escoba para ir cambiando. Ah, sí, cuando tenía los botones esos, bueno, grandes peleas tenía yo con mi hermano por cambiar los controles, por cambiar la televisión, porque había que levantarse. No había control, hace 30 años no había control. Entonces, levantate vos, no levantate vos, no levantate vos, y claro, el más grande, no, no. Y menos, pero agradecí que había cuatro canales. No, claro. Levantarte para tener 300 canales, pues es terrible. Bueno, otra cosa que tiene que haber en su casa, vamos a decir, auriculares, que anda uno sí y uno no. Esto nos ha pasado a todos. Un auricular que te usás uno solo. O intermitente uno, por ejemplo. Exactamente. Sigo con la lista de cosas uruguayas en el puesto número 7 de las maravillas uruguayas. Humedad en alguna pared de la casa tenés que tener, un poquito de humedad. Que vos decís, no, bueno, es una cosa minimalista. Es pobrista, ¿está? O sea, no me jodas. Es con cable a la vista, humedad a la vista. A veces la humedad tiene una forma que vos decís, viste que en el cielo vos con las nubes podés hacer alguna forma. Una constelación de humedad. Claro, una constelación de humedad que vos decís, ah, mirá, se parece un oso, esa humedad y que está ahí. Directamente, te amigás con la humedad. Está costumbre a esa parte. Claro, un Martín Fablet me mira como diciendo, no sé lo que es la humedad. No, no, sí. Bien, ya lo vamos a ir hablando. No, 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 no. Ves algún aparato seguramente contra eso. No, no, ¿cómo no? Un chorizo abajo de la puerta para que no pase el frío, ¿está? Sí. Con forma de perro, con alguna cosa. Una salchicha. Eso no cambia nunca. Que pierde arena también. Exactamente, que pierde arena. Muy bien, Mariano. Bueno, Mariano claramente está del lado norte de la... Recuerden que nosotros pusimos Avenida Italia. Mariano, le cuento a la gente, está del lado de Jaime versus Martín. Te sentís un poco más amigo hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué suerte que vine. Uno más y hacemos un sindicato directamente acá ya. O sea, falta uno. Falta una voz más y hacemos un sindicato. En la heladera, una botellita de spray que cuando... Esto te pasa a todos que es la ilusión. Vos vas a la heladera, a abrir la heladera, ves la botellita de spray que con un líquido, con un líquido transparente, vas a tomar y ¿qué hay adentro, Mariano? Agüita. Agua. De oce. Porque exactamente, no hay cosa que duela más en la vida que voy a decir voy a tomar spray, voy a tomar spray, tomas y es agua. Una tristeza al vivir de poco. ¿Quién fue el idiota que la hicieron? Uno mismo. Uno mismo. Porque el terraja además de ilusión es idiota, ¿está? O sea, anda haciéndola, somos en realidad, ¿está? Este, un colador de plástico, hay algo más de pobre que el colador de plástico. ¡Qué cosa maravillosa! No podés, no podés. No podés, Martín, claro que sí. Que está como más amarillito en el medio. Claramente, que además el colador de plástico te va juntando sobras de otras pastas. Claro. Y de arroz y de otra cosa. Entonces vos te vas a hacer unos tallarines con un poco de raviol, con un poco de arroz, una cosa espantosa. Pero eso es, estamos hablando de las maravillas del Uruguay. Además es difícil de enabar. Claro. ¿Cómo lo queda? Queda trancadito ahí. Claro. Le pegás, le pegás, le pegás y no sale. Y aparte, si le ponés agua hirviendo, se va deteriorando porque es de plástico. Me gusta la clase del norte que estamos teniendo, muchachos. El norte. Bienvenidos. Bienvenidos. Un mantel de hule. ¡Ay, qué pobreza el mantel de hule! Te vale 120 pesos. En Valdivia, en Valdivia. No, te vale. Escuchame. Es espantoso. Además se te pega en verano, se te pega en la... Se te pega en la... A los brazos. A vos en la buzarda. Porque el que cae, porque no termina, cae el hule y se te pega y te genera una estática en la buzarda. Martín en otra vida debe haber sido gordo y llevó este trauma a esta vida. Me gusta mucho. Acá se definen como la voz del pueblo. Todos somos brazos. Muchas gracias. Claro. Bueno, no importa la... No, esto es importante decirlo. Lo decíamos en el programa pasado. No importa el poder adquisitivo. Acá no estamos hablando de tener dinero. Estamos hablando de la maravilla del Uruguay. Y el posto número 7 es una casa. La casa cualquiera de cualquier uruguayo. Después, una sábana agujereada. Viste que a veces uno tiene una sábana agujereada. Ya pasó el dato. ¿Cómo carajo se dobla una sábana con elástico? Que alguien lo explique ahí. La gente... Hay algo más difícil que hacer que doblar. Viste que... Porque uno también tiene la ilusión con la sábana con elástico. No, porque no tiene punta. No. No tiene punta, no tiene doblez. No tiene ángulo recto. Exactamente. No tiene ángulo recto. Muy definido, Jaime. Muy bien. Muchas gracias. Viste que uno aparte tiene la ilusión y empieza a doblarla como diciendo, bueno, la voy a doblar. Va a quedar. Llega un momento que haces un bollo y dices, anda cagá. Y la tirás, ¿está? Podés estafar a la gente. ¿Cómo? Le pones el elástico hacia adentro y lo aplastás un poquito. Ah, claro, claro. Y la visual... La visual parecería. La visual parecería que está doblada. Acá hay un buen aporte. Dice, no puede faltar en casa el rayador de metal hecho pelota. Bueno, un rayador de metal. Que te corta todo el viejo. Que te corta los dedos, por supuesto, por supuesto. El de alambre, el de alambre. El de alambre para colgar. Exacto, exacto. Bueno, la sábana, una sábana que esté un poco mal, puede servir claramente, como cualquier casa uruguayo en algún momento, de cortina, ¿verdad? Porque también otra cosa que tiene el de raja, Martín. Martín ya está sacando nota. De casa de veraneo. Claro, ¿eh? En general es cortina de casa de veraneo. De casa de veraneo, pero de casa de inviernero también, ¿eh? O sea, yo tengo casa de... No tengo de veraneo, tengo de invierneo en mi casa y tengo una sábana en la cortina. Sí, Martín, no te voy a poder invitar a mi casa porque hay sábana que, además, la sábana fue de cama, entonces tiene alguna manchita irreconocible. Entonces no la podés poner en un living, pero lo ponemos. Porque el terraja también no solamente vive de la ilusión, sino que le da varios usos a la misma cosa. Claro. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿está? Es bueno, es funcional. Es funcional, exactamente. Es una forma romántica de llamarnos terrajas. Somos funcionales, ¿está? Recicladores, segunda economía. Es un lindo nombre eso. No somos terrajas, somos funcionales. O no somos terrajas, somos segunda economía. Una cosa así. Claro, cuando te quieren vender el second hand, ¿viste esa ropa? Una cosa así, claro. Que está hecha mierda, pero le quieren poner chetez y te dicen, no, acá vendemos second hand. The one is for the livings and socks. Dale, me estás vendiendo una remera usada, no me jodas. Yo entiendo que estás en punta carretas, lo respeto, pero me estás vendiendo una remera usada. No me pongas second hand, sexy fuck. Bueno, después. Acá dice que las sábanas rotas tienen que terminar como forro de los almohadones. Bueno, también, también. Bueno, lo que hacemos con los trapos es una maravilla. Hay trapos que empezaron siendo remeras directamente. Muy bien, sí. Y después se transformaron en un trapo, en un trapo de piso. Hay gente que le pone su remera usada, se la pone al perro. Una cosa, cuando el niño crece, ¿me entendés? Y ya no le queda, le pone la remera del botija al perro. O si no terminan en la pileta, ¿no? Como para los platos. Sí, con un fregón. Como un fregón. Sí, 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 exactamente. Otra cosa que hay en cualquier casa, seguimos hablando, insisto, si reciente te colgaste, las siete maravillas del Uruguay. El puesto número siete es la casa de un uruguayo, ¿está? Después, este test tiene un final que lo quiero compartir con la gente. Pero déjame compartir en el medio alguna cosita a los oyentes. Entonces, el tupper de helado en el freezer, y cuando lo abrís, tiene tuco. Bueno. ¿Estás convencido de que tenés helado? Sin ninguna duda. Bueno, el tupper es otra cosa que uno le da a un doble uso. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Cualquiera que se... Cualquier uruguayo que se precie de tal, cuando compra helado, no compra helado. Compra posibilidad de tupper. Bien, ¿está? Esto es una realidad. Claro. Y aparte, ya pasó a ser un clásico. Pero absolutamente. Uno se encariña con el tupper de helado. Cuando vos vivís con tu familia, es un tupper común. Cuando vos vivís solo, es un botija que vos tenés. Vos te encariñás con eso. Incluso, incluso, en la media hora a la una, en la hora a la una, hay uno que está currucando un tupper, arro, romita. Pagás más por ese helado, porque sabiendo que te están llevando un tupper. Otra que segunda economía. Una polla. Eso es primera economía. Y quiero reivindicar, un día que luego es una pelea al aire, pero a muerte, con el señor Sergio Puglia en Alpampán. Yo reivindicando el vaso requesón. Es una porquería. Eso es un terraja. ¿Cómo terraja, señor? Si vos vas a mi casa, te servimos vaso requesón. Martín, donde vos ves requesón, yo veo un vaso. Martín, ¿qué te pasa? No, no podés. Hay que tener un vaso. No se rompe con nada. Y tiene forma de vaso. ¿Quién fue el fenómeno que se le ocurrió eso? Premio Nobel. Hay que entrevistar. ¿Vamos a hacer una cosa? ¿Vamos a buscar al que se le ocurrió eso? ¿Está? Me voy a comprometer con la audiencia y lo vamos a entrevistar acá. Capaz que es una pregunta... Es muy reconocible. Es muy reconocible el vaso de requesón. Invitás a alguien y te quedás mirando mal. Con razón, Sergio, te puso el grito en el cielo. Porque Sergio es de tu palo para este lado. Sergio es para el sur. Y llame Malman tomar vino en el vaso de requesón. ¿Dónde lo viste? Malman, Malman, Batman, todos toman el vaso de requesón. Escuchame una cosa. Julieta Venegas ponderó la idea del vaso de requesón acá en Uruguay. Tenés razón. Sí, señor. Hace poco. Es una hippie importante también, hay que decirlo, ¿no? Ella debe ponderar cualquier cosa. Porque con droga arriba uno ponderá. Uno ponderá hasta este propio programa, ¿no? ¿Verdad? Yo no consumo ningún tipo de estupefaciente. No me jacto de eso porque no soy careta. Pero entiendo que con droga uno, de verdad, debe ponderar cualquier disparate. La tijera que muerde en lugar de cortar. La tijera que muerde. Bueno, sin ningún tipo de duda. Que se la podés dar a tu hijo para que juegue porque sabes que no es ofensiva para nada. Yo tengo un hijo de tres años pero claro, agarra la tijera, papá, ¿me puedo cortar? No, mi hijo, eso se le terminó el filo en el 91. Te lo dobla el pelo. Te lo dobla el pelo. La gente está con todo. Las botellas de plástico cortadas para macetas en Uruguay. Eso de pobre, de pobre, pobre. Eso de pobre. Eso de pobre. Y estaba acá, ¿eh? Y en mi casa, dice el oyente, y en mi casa, dice el oyente, el calefón roto como maceta. No, 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 eso es una locura. Saca del aire. No, no es una locura. No es una locura. Nueve dos cuatro. El neumático también es feo. No, hay cortado. El neumático. El calefón cortado, cortado lo largo, tipo batea, que queda tipo jardinera, que queda tipo jardinera. La cantidad de gente que tiene vaso de requesón como coleccionera. Pero por supuesto, pero el vaso de requesón ni siquiera es una opción por la duda, es una opción de las primeras que vos tenés. Tiene un solo problema. ¿Cuál? Tiene un solo problema. Sacarle la etiqueta a esa mierda. Ay, sacarle la etiqueta a ese requesón. Es más fácil sacarse un tatuaje. Pero qué hijo de puta que le puso la... Hay uno que dijo te vas a quedar con el vaso pero la marca te la imprimo. La marca te la vas a quedar hasta el fin de tu día. Imagínate invitar a tu casa a Martín Fablet servirle un vino en el vaso de requesón con la etiqueta. Se muere. Se muere. Claro, claro. Hay vinos que no se pueden servir en un vaso de requesón claramente. Hay vinos que sí. El vino que se abre cortándole la punta con los dientes. ¡Ah! Y por la nada. Acá utilizan el tanque de lavadora como maceta. Otro lleno. No se locura esto. Pues, esta es buena. Esta es buena. El jabón hecho de varios retitos de jabón. ¡Ah! Señor, escúcheme en su casa. Callate la boca Martín Fablet. Todo uruguayo sabe. Esto es las maravillas de los uruguayos. Todo uruguayo sabe. Si recién te enganchaste, está la séptima maravilla de los uruguayos en la casa. Si no sos uruguayo, si no hiciste esto no sos uruguayo. Cuando se te va terminando el jabón te quedan pedacitos de jabón y uno no lo tira. Lo pega a otro y lo pega a otro y lo pega a otro. Te queda una orgía de jabones, Martín Fablet. Uno arriba del otro como una mamusha de jabones. Y claro, te estás lavando con siete olores diferentes. Una sinfonía de aromas y pelos de distintas personas. Pelos de gente, claro que sí. O sea que la clase uruguayo es el laboratorio Pfizer debería envidiarnos. Absolutamente. Es ensayo y error. Hacer prueba de cosas. Eso es ser un uruguayo. Bueno, después acá esta me parece demasiado pero bueno. El parlante roto usado como mesa. No, está bien. Está bien. Apoya vaso para el lado de un sillón. está bien. Sí, sí, un bafle. Son lindos. Bueno, tenemos uno en contra del vaso en lo que son. Tenemos uno a ver cuál es la razón que da. No, no da razón. Ah, no, no, argumente, señor. No, no, después dice mi hermana tiene una bañera en el patio y la usa como piscina. Una cosa. Claro, Bueno, hablando de bañeras, en toda casa uruguayo alguna vez usamos cortina de baño Martín Fablet. ¿Alguna vez tuvo cortina de baño? Sí, claro, sí, sí. Bien. La variedad de cortinas, la doble, antes había una finita y una más gruesa que la metías del lado de la bañera, la finita y la gruesa bien, eso es una buena pregunta también. ¿Qué va adentro y qué va afuera? Alguien lo tiene que explicar eso. Todo, para mí es todo adentro, ¿no? O sea, para que no se salga el agua. No sé, que la gente lo cuente, capaz que hay que saber. Cortina de baño que además una la compra blanca, por ejemplo, pero en algún momento le va consumiendo la humedad, los hongos, claro, que vos estás haciendo una comidita y vos decís, ah, bueno, le quiero poner hongo, agarrá de la cortina y lo tirás ahí adentro. Nos mandan fotos de tarro de pintura como baceta. Ah, tarro de pintura sí, pero una cosa, pará, una cosa es calefón y otra cosa es tarro de pintura. Tarro de pintura es darle un uso, eso está bien, ojo con el dengue, está bueno también dar un mensaje también, no tengan agua estancada por todos lados, pero la cortina de baño es una cosa bastante habitual del terraja, que además tiene dos, claro, del uruguayo tipo, ¿no? que además tiene, tiene las, la, ¿cómo se llama? Las argollitas, las argollitas, o de plástico o de metal, ¿está? De metal ya invertiste un poco más, de plástico te duran una bañada, ya, es una cosa que sabemos todos. Raca, 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 bien, acá tenemos otro uruguayés, el repasador colgado de la puerta del horno. ¡Claro! ¡Claro que sí! Dejate de joder con las manoplas para agarrar el horno, cualquier terraja a huevo se tiene que quemar la mano agarrando con un freoncito, con un trapito, ¿viste? Claro, claro, si no te quemas la... El jabón todos juntos es un asco, soy pobre pero asquerosa. No, bueno, bueno, no, no tiene que ver, insisto, con la economía, tiene que ver con el aprovechamiento, el otro día hablamos del shampoo, ahora hablamos del jabón, la pasta de dientes, es clásica, la pasta de dientes, te queda poca pasta de dientes, uno aprieta porque uno tiene la ilusión y aprieta hasta las últimas consecuencias y la última, el último tema que uno hace ahí con la última chance que tiene es cortar la pasta de dientes. No, 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 sí señor, la cortás y le encajás el dedo para adentro y te pones la pasta con el dedo, yo lo hice, lo podemos hacer todo, ¿está? Lo mismo que te pasa con el jabón que vas a lavar, que vas a lavar los platos, ¿está? Te quedás sin jabón, ¿con qué lo estirás? Con agua. Con agüita. Y si no lo cortás, ¿está? La lata de durazno para hervir los huevos. La lata de durazno para hervir los huevos, no, no, tengo esto. No, esto es para campamento. Esto ya es nivel indigencia, ¿verdad? Campamento, campamento. Esto es campamento. Digo yo, digo. Sí. Ah, sí. No, no, no la tenía esta, ¿eh? La lata de durazno para hervir los huevos, ¿cuál sería el concepto? No, reciclar la lata como una ollita. Como una ollita. Como una ollita para... Bien, pero para el huevo o para cualquier cosa. Sí, claro, para los fideos, también puedes hacer fideos. Perfecto, muy bien. La última con la cortina de baño, qué feo, cuando estás bañando agua calentita y tocas la cortina de baño fría con ese honguito. Es horrible. Y además, convengamos que además la cortina de baño no es práctica para ninguna cosa. Hay gente que quiere renovar la pasión en la pareja y dice, bueno, vamos a tener sexo en el baño, en la ducha. Una cosa es sexo en la ducha cuando tenés mampara y otra cuando tenés cortina. ¿Por qué? Porque cuando tenés mampara tenés, primero que tenés un apoyo, ¿está? Segundo que si te llegás, mirá lo que estoy pasando datos pornográficos, pero si te filmás o algo por a través de la mampara se ve, entonces vos te filmás de afuera y podés ver algo, es hasta lúdico, pero acá con la cortina, ¿cómo tenés sexo con la cortina? Salí perverso. Sí, sí, sí. O sea, estoy de este lado, ya sé, Jaime, que somos dos. No, lo que digo es, la cortina, para tener sexo con la cortina en el baño es imposible porque se te mete la cortina en todo el culo. Una cosa que le pasa a todo el mundo, vos decís que estamos en un trigo, ¿qué pasó? vos me tocaste, mi hija, y la mina está con las dos manos arriba y dice, ¿con qué me tocaste? Y está la cortina metida adentro. Los de Mampara disfrutan de que nadie se les meta. Bueno, muy bien, ¿alguna más de la gente? Sí, no, tenemos, dice que, esta también me parece muy fuerte, usar la tapa de lavarropas como fuente. Usar la tapa de lavarropas como fuente. Aquella vieja, vieja lavarropa redonda. Ah, sí, 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 que es, ¿cómo se llama? Cóncavo. Sí, claro. Es cóncavo, bombé, es como parecido acá a la radio, una cosa bombé ahí por afuera. Hervir el agua para el mate en una botella cortada en el micro, dice Enrique. Bueno, botella, ¿hervir el agua para el mate en una botella cortada? Claro, una botella de plástico cortada, te la meten en el micro para calentar el agua. Ah, sí, sí, bueno, yo una cosa que he hecho habitualmente, entre otras cosas de terraja y de vago, yo tengo seis vasos en mi casa, yo vivo solo, y a veces se me terminan los vasos porque están todos sucios. Y más de una vez he cortado una botella para no lavar un vaso. Sí, señor. Yo tenía una tía que calentaba los panchos en la bañera cuando se bañaba, te lo juro. No, 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 no te me vengas a querer hacer el humilde contando historias incomprobables para ti, Fableta. Falleció esa tía, ¿verdad? Falleció esa tía. Bueno, acá dice que la cajita de vino para hacer una tortilla en el monte. Ah, bueno, ya estamos hablando muy monte adentro, claro. Es otra cosa. Es una emergencia. Claro, eso es viven casi. Claro. O sea, con respeto, ¿no? Pero eso casi... San José, los viernes santos, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Los viernes santos, a la Sierra Mahoma. A la Sierra Mahoma. señor, sí, señor. Siendo adolescente con mi amigo Wilson Ramírez, se va a viernes santos y hay que comer pescado. carna roja. Claro, por supuesto. Latas de atún. Y nos llevamos a abrir lata. ¿Con qué abrís una lata de atún? Apedrada. Con piedra. ¡Cac, clac! ¿A qué la abrimos? Apedrada. Lo único que había la piedra y como iba así. Y se abrían a pedrada. Muy bien. Y no quedaba otra. Muy bien. Otro uruguayés, los rollos de papel higiénico se termina juntarlos todos en el bidet. Van quedando ahí. Bueno, sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, ahí hay todo un tema. O sea, el intercambio, acá quiero hablar sobre el intercambio. O sea, la misma cosa usarla de dos formas. El papel higiénico es una cosa que uno sabe para qué sirve, no hace falta ni aclararlo. Igual, a veces hace falta porque las marcas de papel higiénico, viste, que te ponen a veces cosas que son innecesarias. O sea, es una marca de papel higiénico. Todos sabemos que es para el culo. O sea, lo sabemos todos. No dije nada, no es para el culo. O sea, lo tenemos caro. Perfecto. Bien. ¿Por qué me pones en la venta del producto, me pones en el paquete del producto una nena de cinco años con ojos claros? Sí, ¿por qué? Te ponen una nena, una nena riéndose. No me dejes mentir, la gente vaya a su mercado. Te ponen una nena así, te están vendiendo. No sé, pero es algo que me va a pasar por el culo. O sea, no es pureza. Ese lugar del cuerpo no es puro, Jaime, un perrito. Te ponen un perrito. No me quiero pasar un coli por el culo. Está buenísima. Cuando se te rompía el botón de las chancletas y le ponías un clavo. No, claro, alambre. Ataca un alambre con clavo. Fabián nunca tuvo. Claro, con clavo. Fabián nunca tuvo. Con clavo es una realidad. Insisto, el papel higiénico te ponen, te ponen, que viene con aloe vera. Pues yo no tengo una maceta, no me importa el aloe vera, ¿entendés? Y bueno, el papel higiénico uno lo utiliza para eso, por eso decía la doble función, porque cuando se te termina el papel higiénico, se te termina, yo que sé, el rollo de cocina, lo usás, ¿para qué? Para escurrir la milanesa el papel higiénico. Y viceversa, se te termina el papel higiénico, igual, a ver, primero escurrir la milanesa y después el culo, o sea, al revés, no, es un asco. Está bueno también aclararlo. Estoy en un grupo de truques que hay tupper de crufi vacíos para cambiar. Claro, porque uno, el tupper de crufi uno se encariña, a ver, esto es, eh, 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 ¿y cuál es el que tiene forma rara? Que es medio, que no es cuadrado. La tapa de conaprole. Es que es rara, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ese no está bueno. Es medio ondulado, no, no, no. Porque además, además, hay un tema de tapa, de tapa, tupper, tapa, tupper, que es muy es un quilombo, pero insisto con que uno se encariña con el tupper de crufi. Nadie vas a escuchar que tire un tupper. No se estira. El tupper no te cierra, lo tenés que cerrar a las piñas, está todo doblado para arriba, con las puntas para arriba. ¿Viste como los sándwiches cuando se te ponen, los sándwiches que se te ponen viejos, que le doblan la punta? El mismo sándwich te está diciendo tirame la basura. Está el sándwich acostado y se levanta diciendo tirame de acá. Uno el tupper de crufi no lo tira. Lo atás con un pulpo igual, pero no lo tirás. ¿Entendés lo que yo te digo? Con una gomita. Con una gomita. Con una gomita. ¿Y qué pasa? Uno le tiene mucha fe a ese tupper de crufi. ¿Y a veces qué pasa? Se te abre. No hay cosa más de pobre que se te abra dentro de una mochila, dentro de un bolso, ¿entendés? Se te abre todo y vos llegás al laburo o algo, ¿entendés? A la comida al laburo y abrís la mochila y vos decís, bueno, como directamente de la mochila ya porque está toda la comida. ¡Oh, no, Germán! Pero claro, abrís el microondas y tirás la mochila para adentro. Acá hay alguien que usó la tapa vieja de madera del inodoro como marco para un espejo. Ah, pero eso, eso es art attack, ¿viste? Eso, claro. Eso, eso está bueno. Art attack pool. No, hay, claro, exacto. Y vos vas a una fe, vos vas a Parque Rodó y te lo venden. Mercado de los artesanos. Claro, 1800 pesos, es una tapa de water, una tapa de water, pero la tuñaron, le pusieron. Eso es verdad, o sea, darle un uso, por ejemplo, las mesas que son hechas con pallet, las mesas que son hechas con pallet, te cobran huevo y eso es pallet. Pallet, a ver, vos vas al puerto donde sea, el pallet a veces te lo tiran por la cabeza porque, la verdad, sobra todo, o sea, cualquiera puede tener un pallet, pero te lo tunean y yo entiendo que te lo cobran porque, bueno, le dan como esa hippie chic, como esa cosa cheta, esa vuelta. ¿Alguna más? Sí, está lleno. Terminar el cumpleaños y que te digan no tienes los platos desechables que los lavo. Claro, 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 los cumpleaños infantiles ya hablaremos cuando le decías a tu hijo, o sea, yo ahora le digo a mi hijo, que coma bastante en el cumpleaños de los niños para así vuelves senado directamente y almorzar. Eso es noviedad. Hay un aporte del norte del norte que no nos... Del norte del norte. De la zona norte del norte. Que no nos olvidemos de los diarios contra el cuerpo para el frío. Perdóname vos, yo soy, no sé de dónde soy yo, pero para andar en moto no hay nada más abrigado y mejor que el diario. El diario... Se unen los polos. Hablando de moto, sí, hablando de moto, sí, en algún lugar se unen los polos. Es como el planeta tierra, en algún momento se junta las puntas y es... Todos somos uno. Mañana lo vemos a Fablet comiendo refuerzos de salame acá en el borde. Como la culebrilla. Sentado en el cordón de la radio y me puede llegar a dar algo. Guardar el cepillo de dientes que ya nos sirve para raspar algo sucio. Sí, sí, sí. El guardar las cosas por si las dudas es una cosa... Porque es la ilusión, vuelvo a decir lo mismo. Es la ilusión, pero me quedé colgado con lo de la moto. La moto es lo del diario y después otra cosa bien terraja, bien uruguaya de la moto es ponerse palillos en los pantalones para que no se te mojen los pantalones acá en el dobladillo o algo. Sí, nosotros usamos para la bicicleta. Para que no se te abren, para que no se te acten, para que no se te agarren. Y cuando no tenías palillos porque tampoco era para todos, te ponía, subía la media. Eso es peor todavía. Subía la media. Es muy útil eso, pero la parte cheta de eso es que te venden en las casas pitucas de bicicleta te venden una suerte de una horquilla, una especie de horquilla que hace las veces de palillos. Como un sostén de la corbata pero de pantalones. Jaime dijo el palillo no es para todos. No, porque a veces no. ¡Hizo demasiado del norte! ¿Qué pasó? ¿Cómo no es para todos? No, la media, la media. ¿Por qué? ¿Porque sale caro? ¡Claro! Cuando era niño. Pero es un palillo, Jaime, por favor. No me... O sea... No teníamos ni un palillo. ¡Ay, por favor! No teníamos ni un palillo. Bueno, y por último, y por último, dejé sobre todo para la última... Bueno, nos quedamos en el puesto 7 el miércoles, retomamos con los puestos siguientes. Porque de verdad, vamos a hablar de las maravillas del Uruguay. Pero si así es el 7 no quiero saber esta escalera a dónde llega. No, bueno, bueno. Ojo, no es escalera a ver quién es más pobre, es escalera de uruguayés. Vamos a pasar, puedo decir, porque vamos a pasar por el asado, por ejemplo. Vamos a pasar por la feria, vamos a pasar por un Omnius, ¿está? Hay algo más uruguayo que todas esas cosas juntas. Bien uruguayo, vamos a andar, bueno, vamos a andar por varios de esos. Pero por último, quería decir que la cosa para mí más terraja que tiene que ver con la casa de un uruguayo es usar doblemente una sola cosa que por suerte en verano no sucede, que es la garrafa. La garrafa en invierno tiene doble uso, ¿está? A ver, a ver. Uno va haciendo, claro, uno va haciendo el cambio, ¿entendés? Estufa cocina, estufa cocina y quiero hacer una prueba de Avenida Italia para el norte y para el sur. Le quiero preguntar a Martín Fable, si responde esto, me voy en cuatro patas a mi casa, vivo lejos de la radio, ¿está? Pregunta Martín Fable, ¿te quedás sin gas en la garrafa? ¿Está? Sí. ¿Te quedás sin gas en la garrafa? Tenía los auriculares todos, podés ir pasos si querés, Te quedás sin gas en la garrafa. No hay ayuda. ¿Qué cosa se puede hacer con una garrafa solamente con la garrafa? No hay que traer nada, no hay que comprar nada. La de 13. Bueno, sí, la de 13, la de 13, la de 13, está bien, bien aclarado. La garrafa de 13, ¿qué se puede hacer con una garrafa de 13 para que tire un poco más? Ejemplo, así como el champú le pones agua, vos a la garrafa, sin ponerle nada, vos hay un movimiento que podés hacer, ya te di muchas chances. Te pones costado. Agitarla a ver qué hay adentro, ¿no? No, para que suba. Claro, acabamos de pasar a Avenida Italia al norte a Martín Fablet, en tres programas logré eso. Bien, señor director de la radio que lo vi por acá, súbeme el sueldo. Gracias. Germán Medina en las cosas en su sitio. ¿Cómo le va, Medina? ¿Cómo andas? Buen día, ¿cómo andas? ¿Qué dices? La gran revelación de enero, ¿eh? Ah, no, tremendo, tremendo. La gente se va de la playa para escuchar tranquila esta volumbre. Es una cosa tremenda. Estamos revolucionando toda la radiofonía. ¿Es así la radiofonía? Sí, está bien, está bien. Me dijo, está bien como diciendo, ah, esto es una porquería de persona, la verdad. Me acabo de enterar fuera de la radiofonía del aire, la edad de quienes me acompañan acá en esta mesa. ¿Por qué? Un Martín Fablet, ¿se puede decir la edad de Martín Fablet? Sí, claro. Me la acaban de comentar, 58 años Martín Fablet. Viste que parece que tú eres 70, ¿no? Y por favor, pide un aplauso, por favor, para Martín Fablet, la verdad. O sea, porque se mantiene muy bien, es una porquería de persona, pero se mantiene bien, eso es lo importante. No tiene que ver. Claro, es como decía él, yo soy una porquería de personas, pero capaz que puedo servir para algo, para hacer reír a alguien. La verdad, lo felicito. No, gracias. Parece el hijo de Clara, usted. Le da argumento, le da argumento, esta basura. Esta basura de persona. Bueno, el otro día, el lunes, más precisamente, estuvimos hablando de las siete maravillas del Uruguay. Íbamos por el puesto número siete, le recordamos a la gente que el día del país hizo un informe sobre las siete maravillas y obviamente naturales y nosotros, yo en este caso, digo nosotros para echar algún culpable más, ¿verdad? Porque soy yo solamente. Buscando cómplices. Exactamente, buscando cómplices, se puede llamar la columna, es buena. Buscando cómplices es buena. Porque yo voy a decir, cualquier barbaridad está bueno, ¿no? Si vos te reís, sos cómplices, eso es verdad, ¿no? O sea, vos estás en un show, en un evento, en donde sea, o en la radio, alguien se ríe de lo que vos estás diciendo, está haciendo, está probando lo que vos decís. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Sí, porque a mí me ha pasado que mucha gente se ríe y dice, ay, pero no puedo creer lo que dijiste, pero vos te reíste. O sea, al reírme, al reírse, te estás diciendo, sí, eso es así como vos lo decís. Está bien. Por lo menos a mí, a mí me parece eso. Entonces, hicimos las siete maravillas del Uruguay, arrancamos por la casa de cada uno de nosotros el lunes, hablando de características que en cualquier casa uruguaya puede haber. Hoy vamos por el puesto número 6. Seis, puesto número 6. Puesto número 6, sí, con producción serie otra cosa, pero lo podemos probar. Vamos, Martín. Puesto número 6. En serio, salió. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. No lo podría decir mejor. El puesto número 6, ¿qué va a ser? Es un shopping. ¿Por qué? ¿Por qué elegí un shopping? Porque el uruguayo tiende a creer o a hacernos creer entre nosotros que no somos consumistas. Si hay algo que somos, somos consumistas. Es una realidad. ¿Está? O sea, en el, en el, en toda esta. Pero no la reconocemos. Exactamente. En toda esta cuestión de la pandemia, el shopping fue lo primero que abrió allá por mayo, junio, no le quiero errar, pero cerraba todo, todo el mundo encerrado y el, el juez del COVID con el, con el shopping dijo siga, 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 acá no hay FAO, acá no hay nada, acá no hay contagio, no hay, no hay bar, no hay nada. Abrimos todos los shopping. Hay una característica muy uruguaya de los shopping, muy uruguaya, este, dos sobre todo, pero la primera es, el uruguayo tiene la característica de quejarse que hay mucha gente en el shopping estando adentro del shopping. Hay algo más ridículo y estúpido que eso. Todos hemos hablado con amigos o con familiares que, que no, porque fui al shopping, no, no se puede estar. No, la cantidad de gente que hay en shopping, yo no puedo creer, la gente, el consumo que hay en shopping, no para de comprar, no sé, no te podés mover, tenés que hacer cola. O sea, fui a, se pueden decir, fui a Sara el otro día y una, una, una cola de 20 cuadras y con una bolsita de Sara te cae. O sea, el, 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 el quejarse de algo que vos estás siendo cómplice es de las características más uruguayas que existen. Quizás no es de las más humorísticas, pero sí de las más reveladoras. O sea, el uruguayo se queja de lo que está haciendo. La playa es lo mismo. No, tú en la playa no te podés mover, no te podés mover, uno arriba del otro, ¿qué se cree que sos? O sea, la queja sobre lo que estamos haciendo es ridículo. Y el shopping genera esa característica y la otra. Tiene un espectro, como tenemos, tenemos pocos shopping, pero tenemos en diferentes lugares de Montevideo, muy disímiles y con públicos muy disímiles. Sí, claro. Genera un espectro de gente los shopping que te podés... Va una de todo tipo. ¡Ja, ja! Eso es una selva. Exactamente, Jaime. Eso es una selva. Yo quiero, quiero quebrar una lanza por el shopping, para mí el mejor shopping que tiene este país, que es el Nuevo Centro. ¿Está? Nuevo Centro es un shopping porque el Nuevo Centro entendió que público es el que va. Yo viví seis años a tres cuadras del Nuevo Centro y lo adopté como mi segunda casa. Y hoy vamos a hablar de los tres shopping, pero sobre todo quiero centrarme en un tipo fiel como el Nuevo Centro, que entendió cuál es su público. El Nuevo Centro es el único shopping que tiene... Va a ser el último programa que voy a estar, pero vamos y vamos. Nuevo Centro es el único shopping, imagínate si se da cuenta que los que entramos somos Terraja, que es el único shopping, que hay un cartel en la puerta que te dice, escuchá, que no se puede entrar descalzo. Hay necesidad de aclarar. Sí, señor. Hay un cartel sobre las normas. Esto es todo. Yo siempre digo, en esta columna ustedes podrán estar de acuerdo o no. Yo soy honesto, ¿está? Y voy a fondo con la honestidad que creo tener. Después podemos estar de acuerdo en lo que hay carteles, más de uno, que te hablan de las características, o sea, de las reglas. En el, no se puede entrar con gorro, puede ser comprensible por el tema de las cámaras, se puede estar con casco, es comprensible, porque vos cometés algún delito o algo, te tienen que identificar. Pero descalzo. ¿Hace falta aclarar tal salvajada? O sea, ¿a quién se le ocurre entrar descalzo en shopping? No se puede escupir en el piso. Claro, claro, pero es lo que íbamos a decir, o sea, hace falta que, mirá, no se puede abusar de, bueno, sí, descalzo. ¿Quién entra descalzo? ¿Qué estabas con las patas en la palangana? Y le dijiste, vieja, vamos al shopping, vamos, dale. Y fuiste goteando los pies. El nuevo centro es el único, es el único, y esto no me dejen mentir, vayan a verlo, es el único shopping maravilloso que en la puerta, en una de las puertas, solo lo vi, hay el dibujo de un arma, ¿cómo? Un arma, está dibujada, con un circulito tachado. No, no, no. Sí, señor. No, Germán, no puede ser. Sí, señor. No puede ser, Germán. Te están diciendo. Que no puedes estar con armas. Claro, te están diciendo, mirá, si podés no robes acá. No, Germán. Te animás a robar en otro lado. ¿A quién se le ocurre prohibir el arma? A no ser que seas policía, en ningún lugar se puede entrar con un arma. Solamente una comisaría. O sea, hay carteles que no hace falta ponerlos, pero el nuevo centro te los pone. Y eso es una maravilla. Sí, sí, es maravilloso el nuevo centro porque el nuevo centro identifica la gente que va a entrar. El target. Claro, vos entrás en un puta carreta. O sea, entrás en un puta carreta, Martín Pablé. ¿Tá? Otra vez ponemos Avenida Italia acá. En este caso podemos poner el 21 de septiembre, podemos poner lo que vos quieras. Williman, todas esas calles preciosas. Y vos entrás al puta carreta y te suenan violines. ¿Vos viste lo que es eso? Todo el mundo está contento. Hay rico olor. Vos entrás al nuevo centro. Y nadie te hizo nada, pero hay un ambiente turbio ahí. No, Germán, no. Hay una cosa, a mí me encanta el nuevo centro porque entrás y vos decís, me quiero agarrar las piñas. No, no, no. No, Germán. Ya te digo, va a ser el último programa que voy a estar porque no me van a dejar entrar en ningún lugar nunca más. Pero viste esta cosa turbia. Ahora, esto es real. Vos vas al punta carreta. No, papá, lo decís del amor por haber sido... Absolutamente. Lo has dicho, claro. Soy hincha del nuevo centro porque entiende qué público somos y nos cuida, nos respeta, nos habla a nosotros. ¿Está? Es fiel con sus seguidores. Ustedes que saben de marcas y cosas. Las marcas, ¿qué tienen que ser? Fiel a sus seguidores. Sí. La marca tiene que vender lo que el seguidor quiera. A ver, dentro de su línea, tratar de buscar qué público tiene y fidelizarlos. Y el nuevo centro ha fidelizado. Punta carreta, vos, la mayoría de la gente, ¿dónde está? Consumiendo, comprando, está adentro de Sara, adentro de cualquier local de eso. En el nuevo centro, ¿dónde está la mayoría de la gente? En el pasillo de los préstamos. ¡No! ¡Sí, señor! Hay un pasillo en el nuevo centro de los préstamos. La gente que sabe lo que yo estoy diciendo, es verdad. Le puede parecer bueno o malo lo que estoy diciendo, pero no me dejen mentir. La mayoría de la gente está, hay un pasillo en el nuevo centro que están todas las presas de préstamos. Están anofoles dándote plata, hacía la carrera. Y hay como 10, está todo el mundo ahí adentro. ¿Entendés? En el punta carreta la están gastando. En el nuevo centro la estamos pidiendo pestada. ¿Entendés? ¿Entendés la diferencia? Hay que fidelizar el público. Y eso es lo que el nuevo centro hace. Y yo, hoy, si hay algo de la gente me lo va contando. No, no, si dice que es el shopping donde se venden más gorritas, tarrajas, con visera recta. Pero claro, pero claro que sí, claro que sí. Porque además, además, el nuevo centro tiene una característica que hoy yo quiero cambiar. Hoy yo quiero cambiar el audio de las entradas de los shopping. ¿Está? ¿Por qué digo esto? Porque vos entras a cualquier shopping y es la misma voz, entras con el auto, y es la misma voz, la misma voz que te recibe. Te dice, bienvenido a Punta Carreta, bienvenido a Montevideo, bienvenido a nos. Pero no es la misma la gente que entra. Ah, no, claro. Vos tenés que recibirla diferente. Si vos querés fidelizar a tu público. Bueno, hoy traje propuestas de audio para que estuvieran en cada uno de los tres. Vamos a hablar de los tres, no sé si principales, pero vamos a hablar de Punta Carretas, Montevideo Shopping y Nuevo Centro. Está muy bien, está muy bien. Cada uno con un estrato social distinto. Bien. Y cada uno con un tipo de público distinto para fidelizar. Sí, porque son distintas horas de Montevideo. Exactamente, y no tiene nada de malo. Entonces, si estamos preparados, vamos, mira, cuando vos entras a Punta Carretas, si entras con el auto, debería sonar esto para recibirte. Hello, honey. Welcome to the Punta Carretas Shopping. Oprimí el botón salmón y retira tu ticket. Y cómprate todo lo que quieras, ¿ok? Paga, papi. Besis. Besis. Muy bien. Sí, sí, el diminutivo es muy bien, muy bien. Besis, cookie, pupi, luli. Besis, increíble. Claro, claro, viste que vos que te codías, podemos hablar con tranquilidad, Martín, vos que te codías con ese jet set, claro, con esa crema de personas. A mí me encanta el del Besis, el diminutivo es fantástico. Besis, sí, sí. Fantástico, pero se llaman Mariano, pero se hace llamar Meche, Mimi, Luli, Cookie, Pipi, ¿verdad? Se hace llamar Lele, Pipe, ¿qué son los Teletubbies? Bueno, si entras al Montevideo Shopping, debería sonar esto. Hola, clase media. Bienvenido al Montevideo Shopping. Recuerda que aunque del 1 al 10 del mes te sientas Donald Trump, del 11 al 30 seguís siendo Ruben de la Unión. Porque eso es otra cosa que le pasa a clase media, ¿está? Y esto está bueno también que las columnas no solamente sean humorísticas, sino que nos vamos a aprender conmigo. Que nos hagan pensar. En clase media, los clases medias, yo me incluyo en la clase media, que es muy amplia en este país. Es la más amplia, claramente. Después hay otras clases que son un montón de personas, pero son menor cantidad que para mí lo que es la clase media. La clase media, que es un grupo grande de gente, nos comportamos parecidos. Cuando cobramos los primeros días, tenemos como una energía de sentirnos que tenemos dinero. Y gastamos en cosas que no necesitamos. Y que después estamos 20 días sufriendo esos gastos innecesarios. Te vas a hacer cualquier estupidez, te vas a un local de trauméticos, cosas que no necesitabas, dame un cotonete eléctrico, ¿entendés? Porque te sentís cheto, entonces malgastás el dinero. Y esto se puede ver con gente que, por ejemplo, se saca una cosa que te raja, muy de clase media, que es una selfie en el baño. Las redes sociales, podemos ver a esa chica o ese chico que se saca la selfie en el baño. Ahí hay el malgastar el dinero. Porque vos ves muchas veces esa selfie, y vos ves a la chica o al chico, pero mirás para atrás el baño. Las paredes que se caen de humedad. El rollo de papel higiénico vacío. Todo, que incluso las paredes de humedad están gritando, están diciendo, vende el celular y pintame, Zoreta, te pido por favor. ¿Entendés? Y eso tiene que ver con gastar el dinero, porque muchas veces son celulares que valen 30 mil pesos. Y capaz que con la mitad de eso arreglaba la pared. Y no tiene que ver con discriminación, tiene que ver con que el clase media malgasta el dinero muchas veces. Porque los primeros días sentimos que tenemos mucha plata, y después sufrimos 20 días. Cuando entras al Punta Carretas, perdón, al nuevo centro en este caso, debería sonar esto. ¿Qué anda, pariente? Bienvenido al Neri Centro. No te hagas el chito, porque todos sabemos que vas a dar cuatro horas de vuelta, y lo único que vas a comprar es un cono de McDonald's. Acá no hay plaza de comida, hay merendero. Y con esa frase final, me van a pegar una pavada. ¿Cómo le gusta a McDonald's el iconito? Ah, porque McDonald's, muchas veces, el terraja tiene una cosa de ir al shopping que el del dinero no lo hace. El del dinero va al shopping a comprar. Puede demorar una hora, cinco horas, siete horas, puede comprar una remera, puede no comprar, pero va a comprar. O sea, capaz que no le gusta lo que había. El terraja va a pasear al shopping. Es un paseo, es dar vuelta, es ver vidriera, cosa que nunca te vas a llevar, porque vivimos de la ilusión. Lo hablamos todas las columnas y lo voy a seguir repitiendo. Miramos cosas que no tenemos plata para comprar muchas veces. Y no tiene que ver por no tener dinero, es porque justamente en ese momento no teníamos dinero. No es una cuestión de ser pobre. Es una cuestión de ver el terraja. Va a Punta del Este, Martín, a visitarte a ti. Y elegimos yates que nunca van a ser nuestros. ¿Entendés? Cuando éramos chicos nosotros con mi hermano, jugábamos a eso, Martín Fabián. Mirá que yo jugaba también. ¿Jugabas? Bueno, maravilloso. Y se te dio, Martín Fabián. A mí todavía no se me dio. Estamos trabajando para eso. Germán, ¿y por qué en el Neri se compra mucho champión caro? ¿Por qué el que va a ese shopping compra el champión caro? Porque malgastamos el dinero, ¿entendés? Se nos cae a pedazos la casa, pero los championes lo tienen para jetear. Porque el terraja jetea. Tiene que ver los demás. ¿Sabes lo que es terraja? Comprarse championes, Martín. Y llevárselos puestos. Eso es terraja. Sí, señor. No, Germán, no podés. Sí, lo he hecho. Te vas con los championes puestos, los championes nuevos, y en la caja ponés los viejos. Te vas con los championes nuevos como si fueran dos lingotes de oro en los pies. ¿Entendés? Porque hay que jetear y te sacás una foto, ¿entendés? Vale más los championes que el alquiler de tu casa. Porque no tenemos, o sea, las jerarquías de en qué gastar el dinero se nos confunden. ¿Entendés? Mucha gente tiene dinero también porque supo administrar el dinero y supo decir, en esto gasto, en esto no. No, la mayoría de las veces el que más tiene dinero es el que más te quiere jopear dinero. Jopear no de robar, o sea, pedirte descuento con cosas. El que tiene dinero, muchas veces, a mí me llaman para eventos, y cuando me llaman, ponen de determinados barrios más periféricos, le digo, mira, sale esto, te dicen, perfecto, me encanta lo que haces, vení a mi casa, pa. Cuando me llaman de barrios menos populosos y de más dinero. Te negocian. Claro, vos decís, no, 40 minutos te cobro esto. Está, ¿y si venís 20 minutos? No, no te cobro. Claro, mil veces me ha pasado. Mil veces lugares de muchísimo dinero donde yo llego, y claro, y te dicen, no, mirá, ya que hiciste 5 minutos menos, te controlan el tiempo, ¿entendés? Y te dicen, no, mirá, y la clásica que te hacen que me mata, te dicen, no, es un cumpleaños, tranqui, somos nosotros, cortitos, nomás, no sé qué. Y llegás y ves esas piscinas, a mí me ha pasado con gente de muchísimo dinero, que yo soy terraja, y me doy cuenta que yo soy terraja porque veo esas mansiones gigantes, y lo primero que pienso es, pa, lo que deben pagar de luz, ¿entendés? Y eso es muy terraja porque son los dueños de la luz, ¿entendés? Entonces llegás a ese lugar de muchísimo dinero, de muchísimo dinero, en eventos privados, toco el timbre y me atiendo una mucama, por ejemplo. Y dice, señor, venga para aquí, señor, después de usted, señor, deme su saco, señor. Le digo, tranquila, tranquila. Yo soy uno de los tuyos. Tranquila. Es más, vos ganás más que yo, tranquilo nosotros, ¿entendés? Y eso me pasa habitualmente a mí cuando encontrás dos clases sociales. Bueno. Acá dice, nos manda un mensaje, en el NAC de 8 de octubre, en la puerta siempre hay campeones viejos de los clientes, ¿por qué? Porque compraron los nuevos, claro. Y os tiraron los viejos. No, 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 viste que yo no te miento, porque el pobre vive la ilusión, el terraja vive la ilusión. Cuando tenés campeones nuevos, ya los otros pasaron a ser una porquería de vida. El que tiene mucho más dinero, muchas veces es el que más recicla, porque entiende que la economía no la puede perder ahí. La economía tiene que ver con inversiones, tiene que ver con poner plata en algo que se mueva. El terraja no, el terraja que inversiones, que se mueva, que championes y para afuera. Cuatro, cinco palos, cobro 20 palos. Seis palos, me cobro championes y nos vimos, ¿entendés? Es la sensación de tener algo de dinero puesto arriba. La pertenencia. Es esa. Es esa la realidad. Siga. Bien, perfecto. Vamos con el puesto número seis. Cinco, perdón, en este caso. Puesto número cinco. Puesto número cinco. ¿Hay algo más uruguayo que una oficina pública? No importa si, o sea, oficina pública lo digo a nivel general, ¿está? A nivel general, una oficina pública es un lugar uruguayo por excelencia, en la velocidad, en el trato, en lo que es la fauna de ese lugar. El empleado público, en general, hay una cuestión de inmunidad por el propio trabajo, que lo hace muchas veces decir, bueno, está, no me van a echar. Nunca. O prácticamente nunca. Entonces, esto pasa en la vida en general, pasa en las parejas, lo hemos hablado ya acá. O sea, cuando vos crees que nada malo puede pasar, te achanchás. ¿Sí? Te achanchás. O sea, cuando no tenés un desafío en la vida, es como que, y eso pasa mucho en las oficinas públicas. Y quiero centrarme en un lugar particular, en una oficina pública en particular, que es la que voy habitualmente, porque yo tengo cuenta ahí, que es en el Brow. Sobre, hay un Brow, no voy a decir, pero el Brow tiene, viste, no digo todo. Ah, pero ¿cuál es el Brow? ¿Cuál Brow? No, 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 tampoco me, General Flores, no lo voy a decir tampoco. No, pero, me ha pasado más de una oportunidad, que claro, hay una, hay un clima lento en general, vas a la caja o te van a atender ahí, y te están atendiendo, y están hablando entre ellos. Y yo, no, porque, viste, anoche que hicimos, no sé qué, no, sí, mirá, mi hijo se compró una remera, y vos estás mirando, me dicen, atendeme a mí, por favor, dejen de hablar entre ustedes. ¿Qué pasa? El Brow es bastante lento en general, porque entiendo que su clientela, su público, es bastante viejo, ¿está? ¿Vos estás diciendo que son bancos de viejos? Claro, o sea, tiene mucha gente de mucho dinero, de mucha edad, este, entonces, para ir a retirar dinero, lo que sea, hay una lentitud, ¿viste? ¿Por qué? Incluso cuando te dan, cuando te dan, cuando te dan el, 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 el cartelito ese, ¿cómo es? El papelito ese que dice, espere, espere a que lo llamen. El número. El número, claro, porque es un papelito así, enorme. Ahora los números son así. Claro, son enormes, un papelito, entonces, te da, espera a ser llamado, yo a veces miro a la gente que le dice, espera a ser llamado, y digo, no la hagas espera mucho, porque... No, no, se va a morir antes de hacer el trámite. Hermano. La va a quedar antes de hacer el trámite. No, pero te pasa, vos tenés el 15, ponele, ¿está? Y empiezan a pasar los números, vos tenés el 15 en la mano. Y hay cosas, una cosa muy uruguaya, es divina. Vos ya sabés que tenés el 15, pero viste que van diciendo los números, y cada vez que cambia el número, vos volvés a mirar tu número, a ver si cambió, hay algo más estúpido que eso. Vos tenés el 15, pero dicen el 10, y volvés a mirar el 15, para ver si se transformó en 11. ¿Viste? Ah, sí, sigo teniendo el 15, la puta madre. Y 11, sigo teniendo el 15. Una cosa muy estúpida. ¿Y qué pasa? Vos tenés el 15, entonces, viene el 14, dicen 14, dicen ahí arriba. Entonces, claro, 14, vos decís, ya está, y no se levanta nadie. Y vos decís, 14, y no ves que nadie, ya está, me toca a mí, me toca a mí. Porque aparte te hacen esperar tres horas, estamos de acuerdo, pero vos decís una cosa. Y vos estás con el 15, dice 14, y vos estás con el 15, vos decís, no viene nadie, no viene nadie, y girás la cabeza. Y es un señor de 104 años que no se puede levantar, que se está intentando levantar de la silla, que cuando terminó de levantarse subió el dólar. O sea, claro, viste, hay una cantidad de tiempo de espera. El otro día me pasó, y esto es textual, así la anécdota, entro al broco, había al lado mío, que tenía un par de números antes que yo, porque se lo miré, una monja. ¿Está? No, no, puede hacer trámite, pero... Obvio. Puede hacer trámite, dice, hermano, no puede decir eso. Puede hacer trámite una monja. ¿Cómo no va a poder hacer trámite? Puede hacer trámite, claro. Con el dinero, no sé, de Dios, pero hace el trámite. No, Germán. ¿Qué tiene la cuenta de Dios o algo? Pero está, supone... Pero es un fin de lucro ser monja. ¿Quién le paga a una monja? Eso es una cosa que después quiero... Es otro tema, es otro tema. ¿Eso es otro tema? Si no desvíes, pues. No, 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 perfecto. No, 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 perfecto. Estaba la monja ahí. La pobre monja. Sí, claro. Estaba la monja ahí. Que Dios me perdone con lo que... No, pero esta señora no era grande. O sea, era... A ver. Una monja joven, una monjita. No, 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 vieja... No, 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 digo que ya no era... Madura. Era más... No, muy vieja. O sea, no era vieja esa señora. Era eterna. Una monja re vieja. Muy vieja. O sea, muy vieja a nivel... En la última cena, ella fue a hacer las compras. ¿Entendés? O sea... ¿Está? O sea, muy vieja. ¿Está? O sea, era compañera de liceo de Jesús. O sea, la verdad. Claro. Entonces, no... No activaba, ¿viste? No activaba. No se movía. Y uno está esperando. La gente... Después se quejan porque roban un banco. Yo no voy a hacer apología de robo acá, ni mucho menos. Pero... Ah, bueno, me lo más que lo aclarar. No, porque está clarísimo por qué se roban los bancos. Vos entras al brobo, a cualquier banco. No quiero detenerme solo en el brobo. Entras a cualquier banco, ¿tá? Y no te dejan usar celular. ¿Tá? No te dejan usar nada. Sí, está muy bien. Está bien. Sí, pero te hacen esperar tres horas. Y no te ponen una tele con un partido fútbol, con una novela o algo. ¿Qué haces esas tres horas que estás adentro del banco? ¡Qué oblido! ¡Mirar cómo funciona el banco! No, no. Mirás quién es el gerente. Mirás dónde sale la plata. Mirás todo. No quiero hacer apología. No, Germán, no puedo. ¿Cómo no vas a robar un banco? No puedo decir eso. No puedo decir eso, Germán. Martín, lo conozco de memoria. Estoy tres horas ahí. No me dejan usar nada. Miro. Bueno, llega a pasar algo en el brobo. No, no, no. Ya sabemos quién es. ¡Claro! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animalito! Entonces, o sea, eso pasa en un lugar donde no te dejan usar las redes sociales. Porque tenemos además una dependencia y una adicción a las redes sociales. Que necesitamos que nos dejen usarla. Esto es una realidad. Te dan ganas. O sea, vos estás ahí. Porque vos el celular no puedes usarlo. Pero cuando entras al banco, ¿viste que te dan unas ganas imperiadas de mirar ese celular? Siempre aparece un señor, señor. ¡Claro! ¿Viste? Que te miran de lugares. Y vos te dan ganas de arrimarte al guardia de seguridad. Y como si fuera pasta base. Como si fuera una boca de pasta base. Te arrimamos diciendo, déjame, déjame, déjame poner un megotita. Déjame, déjame, déjame poner un megotita. Déjame ponerle, ponerle ahí en la cosa. Claro, ¿entendés? Porque es la adicción que tenemos por las redes sociales. Bueno. Una más, una más. Hoy fue, vamos con... No, 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 está. Perfecto. Dejamos acá. Dejamos acá. Mañana seguimos. Nos quedamos con el puesto número 5. Mañana venimos. 11 también de la mañana aproximadamente. Y vamos con el podio y el cuarto puesto. Excelente. Bien, me parece bastante. Germán, me digan las cosas en su sitio. Una bestia, una bestia. Hasta la vacuna del COVID. O sea, lo que vos quieras, hay en una feria. Es una maravilla. Las ferias tienen ofertas maravillosas. El martes escuché una divina. Pasé caminando. Papas, uno o papa, no me acuerdo qué era. Uno, un kilo por cincuenta, dos por cien. Algo más maravilloso que ese grito. Esa persona que estuvo todo el día gritando esa oferta. Es maravilloso. La feria es un lugar muy lindo. Que se dan cosas que no se dan en otros lugares. Como que te dan a probar algo para ver si te gusta. ¿Y el qué es? ¿Vieron el concepto? Este concepto es lindo para transpolarlo a la vida en general. O sea, te dan de probar algo para ver si te gusta, para ver si lo querés llevar. A ver, no pasa eso en la vida en general. No nos dan a probar una pareja. Nos vamos a convivir sin probar un carajo. No, no, Germán. No, no, Germán. ¿Vos has pensado con esta cosa? Hace temblar las estructuras de la sociedad. Por favor. El tipo creía que era una denuncia. ¿Y cómo sería? Hace temblar las estructuras, me gusta. Me voy a notar eso. Germán, ¿cómo sería probar a la pareja? No, a ver, la realidad es que la convivencia... Claro, como con la vacuna, la fase. Ir probando la fase. Claro, claro. Probar a ver si te gusta. Y si no, no lo haces. Talvi no tuvo esa opción. No le gustaba la política, pero no sabía. Claro, tuvo que meterse. No le gustaba la coalición. No lo sabía y no es un chiste político. Es un chiste que tiene que ver con la cuestión. Aclaro también, porque a veces no nos damos cuenta de qué nos reímos cuando nos reímos. Y eso es otra cosa que voy a hablar en otra columna, que está bueno también tenerlo en cuenta. ¿De qué nos reímos cuando nos estamos riendo? Nos creemos que nos estamos... Ay, porque está discriminando con... No, me estoy riendo de esto. Me estoy riendo de esto. Otro ejemplo. Está bueno también decirlo. Yo una vez hice un chiste que decía, tal cual. La fruta no es un postre. ¿Viste que las madres nos decían cuando éramos chicos que la fruta era un postre? Sí, es un postre. La fruta no era un postre. Un postre es algo dulce. Un postre es algo que te destruye el cuerpo. Un postre es algo que de verdad te da arrepentimiento. Que terminás de comerlo y de verdad... Con carga, ¿no? Tenés una vida de porquería. Te da depresión. Ese chocolate, ¿no? ¿Qué le pasó? Que comés ese chocolate. Yo decía, esto es una porquería de persona. No quiero más de mi vida. Y yo dije... Comer el chocolate. Claro, y cuando hice el chiste, dije... Las madres no decían que la fruta era un postre. Madres, no jodan. Eso no es un postre. El postre es algo dulce. Y dije, mamá, algo dulce es algo que un diabético no se puede acercar. Eso fue lo que dije. Me mandaron una carta de los diabéticos. ¿De qué me estaba riendo yo? ¿Me escuchas? Obviamente no de los diabéticos. No, me estaba riendo de que la madre te dice que la fruta es un postre. Puse el ejemplo del diabético porque fruta y diabético es algo que es absolutamente antitético. Y ese es el chiste. Si yo hubiera puesto algo cercano a lo dulce, no sería gracioso. Y eso está bueno también aclararlo. La feria es un lugar maravilloso donde se puede probar todo, donde se puede pasear. Donde gente, por ejemplo, compra ropa. Esa cosa linda. Como decir, qué linda es esa remera. Y vos decís, no, ¿sabes qué me lo compré en la feria? Como diciendo... Porque la feria económicamente es más redituable. Hay cosas usadas. Hay cosas usadas. Hay de todo. Hay de todo. Pero a ver, comprarse ropa en la feria puede ser hasta interesante. No así gente que compra ropa en un supermercado. Eso ya me parece terraja. No, no, no. No, 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 Germán. No podés. ¿Cómo vas a comprar ropa en un supermercado? Pero, por favor, es como caer a H&M y decir, dame 200 gramos de lionesa. O sea, a nadie se le ocurre tal salvajada. Hay gente que compra. Sí, claro. Pero además no nos venderían. Yo sé. Yo compro también. Pero la realidad es que es una salvajada. Estás ahí entre los yogures probándote la ropa. Salís y claro, está tu mujer con una flauta. Dice, te queda bien, viejo. Vamos, dale, compras una remera. Comprás pantufla. El otro día compré, escúchame, una pantufla y una chancleta. Sobre todo la chancleta. Una chancleta para mi hijo, 39 pesos. O sea, yo se las puse, me daba miedo. Las compré porque dije, es una oferta. Pero después las llevé a casa. Le conté a Lucía, a la madre de mi hijo. Y medio que me puso en duda, como diciendo, ¿le va a pasar algo al pie de nuestro hijo? Te pido, por favor, hubiera gastado 70. 39 pesos gasté en una chancleta para mi hijo. Yo estaba feliz de la vida. Mira, pero la verdad que la salud de mi hijo estaba en riesgo. La feria es un lugar maravilloso. Quiero hoy llegar a los tres. Por eso vamos a acelerar un poquito. La feria es un lugar muy lindo. Quiero hacer hincapié en una cosa en particular. El otro día me preguntaban, en una nota, haciendo humor, preguntaban, ¿qué pasaría si los superhéroes fueran uruguayos? Si los superhéroes vinieran a Uruguay y tuvieran que vivir acá. Y yo lo primero que pensé es, yo les llevaría a una feria. Me lo imaginaría a Batman, por ejemplo, en la feria de piedras blancas, caminando, caminando en la feria de piedras blancas. Y en un momento frena Batman y dice, esa es mi capa. Yo te juro que yo tengo una foto de ella, mirá, te la voy a mostrar, me la regaló mi madre, ¿entendés? ¿Y qué hace Batman lo que hacemos todos los uruguayos? La volvemos a comprar. Hay algo más maravilloso que volver a comprar algo que ya era tuyo. Algo que ya era tuyo, es maravilloso. Es la forma más fácil, ¿eh? Claro. Exactamente. Y utilizo mucho la palabra maravilloso porque si te recién te estás enganchando, es, estamos en las siete maravillas del Uruguay, ¿está? Puesto número... Tres. Puesto número tres. Perfecto. ¿De qué? De las siete maravillas uruguayas. Gandayayaya. El parrillero. Un lugar donde se hace asado. Un parrillero puede ser un medio tanque, puede ser una barbacoa, pero tiene que haber un fuego prendido, tiene que haber comida arriba de la parrilla, porque hoy en día no se puede hablar de carne solamente, porque hay verdura. O sea, hace 20 años... Demasiada. Demasiada. ¿Ves? Ahí vamos a charlar de esto, vamos a charlar de eso, que la gente también nos vaya contando qué tiene que haber arriba de una parrilla. Hay fundamentalistas del asado, fundamentalistas de que tiene que haber carne, de que tiene que haber más verdura que carne. Hay gente que es más fan de la verdura. O sea, esto está bueno porque se marca acá una división, claramente. Pero lo que todos sabemos es que los asadores, por ejemplo, o sea, claramente, se terminan casi que todos mamando. Es como una cuestión. No, no, no. El asador... No, no, no. Si no, señor, si no se mama, no es asador. Es terrible lo que dice este hombre. No, no, no. Si no se mama, no es asador. Tenés que mamarte al punto de no saber dónde estás parado, quién sos, y si tenés familias y es esa que tenés adelante. No, no. el asador, otra característica del asador es que todo el mundo lo deja solo. Es verdad. El asador se queda solo. El asador, viste, que arranca a asar. Por eso bebe. Claro, por eso bebe, para olvidar que está solo. El asador se queda solo. Es el novic de la familia. No, no. Se queda absolutamente solo. Este va a ser mi último programa. Si no tengo problema. ¿Se acuerdan todo lo que dije antes? Yo soy honesto. Dijo lo que pienso. Ayer le pegaste a todo el mundo. Y ahora va a novic, ¿eh? Sí, claro. No, no, bueno. Pero mañana le voy a pegar a otro. No tiene problema. Es honestidad con lo que pienso. No. Pero el asador, hay como fundamentalismo del asado y del asador. De esta cosa de... Hay gente que de verdad que siente que es toda una cosa religiosa. Hay asadores que la preparación, la carne, comprar la carne, la leña, cosas. De verdad. Son testigos de Jehová del asado. Hay gente que de verdad le vas a tocar. No me toques el fuego. Pero pará. Es un fuego, no es tu mujer. No te estoy tocando tu familia. Yo le voy a hacer algo a tus hijos. Yo defiendo que hay cierta... Tiene que haber cierto recato. Y hay tareas para cada uno. El asador tiene que hacer el fuego y el asado. Y está. Claro, pero si a alguien de la familia le toca hacer las ensaladas, por ejemplo, no se le va a ocurrir a alguien tocar un tomate y decir, no me toques el tomate. Salí acá. No me tires. Al asador no le podés tirar algo al fuego. Le tirás un papel. Y yo, ¡el fuego! Pará. Tranquilizate. Es un fuego. No es la vida misma. Viste esta cosa fundamentalista. Otra cosa fundamentalista. Basta con esta cosa. El aplauso para el asador. Pará un poco con el aplauso para el asador. Hice un asado. No encontró la cura para una enfermedad. Hice un asado. Aplauso para las situaciones. Aplaudimos. O sea, pero si aplaudís a un tipo que hizo un asado, al que te saca una muela que te duele y casi lo chupoñás. ¿Entendés lo que yo te digo? Sí, sí. O sea, hay un fundamentalismo. Y ahora quiero entrar en tu, brevemente, porque así llegamos al puesto número uno y dos, brevemente en tu dicotomía esta de qué hay arriba de una parrilla. Vos sos, si se puede decir, carne. No te prendo un fuego para hacer solo verdura. Pero viste lo que yo te dije, el fundamentalismo. No, chao. Es Hernán Darias en persona, este hombre. Ya ha tenido discusiones familiares sobre el tema. No, no sé. Prender fuego para hacer... ¿Por qué no? No. Verdura, no. No. Solo verdura. Bueno, viste, yo entiendo, no voy a hablar del vegetarianismo, yo no soy vegetariano, pero si me pongo a leer sobre el concepto del vegetarianismo, yo creo que hay muchas cosas que son reales. No le digo por el vegetariano. No, no, no. Digo a la hora de que el vegetariano cope la parrilla. Porque muchas veces, por lo menos en los estados que hago yo con mis amigos, tenemos un par que son vegetarianos y escopan un poco la parrilla de no, mira, haceme esto, haceme lo otro. Tienen pila de lugar. Que digo, que está bien, pero por eso, es una discusión. Yo lo que digo es, yo comprendo el vegetariano como comprendo cualquier persona que tenga un concepto concreto sobre una cuestión. Lo dije hace un rato, la honestidad, yo pienso esto y voy tras eso. Ahora, no jodas al otro. ¿Cuál es el límite de cualquier cosa que vos quieras? Joder al otro. Vos querés ser vegetariano, me parece perfecto. Yo tengo un amigo vegetariano y la verdad, hoy quiero denunciar una cosa que hace habitualmente, que es que se te arrima y te cuestiona tu comida de carne. Vos estás comiendo carne y se te arrima y te mira la carne como si fueras un asesino cereal. Te mira y te cuenta la historia de la vaca. Hay gente que dice, ¿vos sabías que esa vaca que te estás comiendo, viste que te cuenta esa cosa que era una vaca y tenía vida y se llamaba Ramona y hacía... ¿Te afecta a vos? No. O sea, no me afecta la historia de la vaca. Me afecta que me joda. Él. Porque para mí, la carne, de verdad, no me importa la historia de la vaca. Para mí la carne es como las parejas. ¿Qué pasó con ella antes? No sé. Ahora, me la estoy comiendo yo. ¡No! La parrilla, carne, nada de morroncito, dice 476. Bueno, que cuenten. Y carabacita, eso es una mariposa. No, bueno, ahí ya estamos jugando cuestiones sexuales. Después, la mujer, las mujeres, dice este oyente, en 033, la mujer, les compramos todos los utensilios para la parrilla y los hombres solo usan tenedor y cuchillo. Bueno, bueno, es buena esa. Es verdad. Siempre te regalan, ojo, siempre te regalan. Sí, todos, y uno termina así. Y te terminás prendiendo fuego con un tenedor. Sí, claro. Agarrás un trapo todo mal y te regalás una cosa para agarrar, cualquier cosa. Bueno, ahora que vos lo dividiste entre hombre y mujer, obviamente hay asadoras, muchas asadoras mujeres, conozco una muy buena, una amiga, pero la realidad es que tiende, desde un tiempo a esta parte, a ser más masculino que femenino el hacer el asado. por una cuestión que lo charlaremos en otro momento, pero el asador, el hombre, muchas veces el asado, el hacer el asado, lo utiliza como excusa para justificar todo lo que no hace en la casa. Y acá muchas mujeres van a estar de acuerdo conmigo. Muchos hombres no hacen un carajo en la casa y vos decís, ah, no cocina, no hace un carajo. No, pero hago lo asado. Es verdad. Hace cuatro al año. Al asador, dijo, cuatro al año. Al asador lo jorobás con la verdura y el hombre come carne solo sin ensalada y las mujeres con acompañamiento. Bueno, hay una diferencia también, sí, es verdad. Lo hablaremos en otro espacio, en este caso estamos en las maravillas del Uruguay, pero hay prejuicios masculinos que tornan raro un asunto tan tonto como, por ejemplo, comer ensalada. O sea, pero eso es real. Vos en un asado masculino si caés con zucchini, caés con caro, con zanahoria rallada, te van a mirar raro. Y es una tontera. Pero te van a mirar y te van a mirar como diciendo, vos me has sentado. No, vos haces pichis sentado. Germán. Y está mal. Justamente, yo estoy de acuerdo, pero digamos lo que pasa. Después, agarramos un juicio de valor. Rosana dice que ella es muy buena asadora y que cada uno coma lo que quiera. Me parece muy bien. no bebe. Ella no bebe. Ella no bebe como asadora. Ay, falló como asadora. Para mí el asador se tiene que mamar hasta la pata. No, Germán, no. Para mí. Vamos con el puesto número... Puesto número dos. ¿De qué? En las maravillas uruguayas. Puesto número dos, un cliché, un lugar cliché uruguayo que es el Bondi. Es un cliché, pero tiene que estar. Vos hablás de las maravillas de ser uruguayo. El Bondi es un lugar donde se presentan infinidad de cuestiones. Yo hoy quiero marcar rápidamente, porque así llegamos también al puesto número uno, así terminamos estas siete maravillas. Hay tres clases sociales, tres estratos sociales. ¿En los ómnibus, sí? El ómnibus es como es la vida en general. Hay tres sociales. No pone cara en serio. Es como... Pero por supuesto, el humor se hace en serio, Jaime, lo dijimos. No, 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 pero podés cara de sociólogo, podés cara de... Por supuesto, porque vos querés... Exactamente, su asnábar, ¿verdad? Se dice así, perfecto, porque yo soy muy malo en todo y más sin pronunciación. Su asnábar tiene que ir arriba de un bondi para ver cómo se comporta la sociedad. Sacá una porción de un ómnibus y es la sociedad cómo se comporta. Hay tres, tres estratos sociales. Están clase alta, ¿cuáles son? Los que están sentados contra la ventana. Es una clase alta. Está cómodo. Está... Se puede apoyar. Mira para afuera. Decide el abrir o no abrir la ventana. O sea, tiene poder sobre lo que está pasando. Tiene poder sobre los otros. Le abre la ventana. ¿A quiénes? A la clase baja, que es la que está parada. No, 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 no. Señor, hay clases sociales. Yo decido. En la vida pasa eso. El empleado y el empleador. El empleador y el empleado, si querés. Decido sobre tu futuro. La clase alta en el ómnibus... El poder de la ventanilla la tiene el que está sentado ahí. Por supuesto. Como primera medida, sí. Porque si no, te tenés que tirar arriba al que está con la ventana. No se hace eso, ¿no? ¿Eh? No se hace eso, tío. Tirarte arriba y la ventana... ¿Cuántas cosas los empleadores no hay que hacerlas si las hacen Martín Pablet? Es cierto. Es cierto. ¿Sabés? No vamos a entrar en detalle. No, para nada. La gente sabe de lo que habla. No, entonces, son clases sociales, claramente. Y después está la clase media, que la clase media es el que está sentado, pero contra el pasillo. Claro. Entonces tiene un poco de esto. Se codea con la clase más baja. Más que se codea, sobre todo a la clase media, la clase baja le hace un depósito, ¿verdad? Y entonces se comprende lo que estoy diciendo. Bueno, me gusta decir grosería. Le hace un depósito. ¿Está? Es cómodo. Claro. Y eso pasa habitualmente también en la sociedad. Puede pasar. El 306 ya se alvieja a través de la vida, dice el 134, el de la vida asociada, Casabocas Rasco. Bueno, sin duda. Sin duda. ¿Cuál es? El 306. Bueno, recorre los dos polos de distancia, sociales, si querés. Podemos entrar en detalles, pero por eso. Quiero seguir así avanzamos en esto, porque para mí hay clases sociales. Entonces, a la clase media le podés hacer, ya te digo, como máximo, un apoyo. La clase alta, ¿qué pasa? ¿Por qué es clase alta también? Estás contra la ventana, estás tranquilo, y decimos que el uruguayo es generoso. Bueno, no sé si somos tan generosos. Ahí en esa clase alta no hay tanta generosidad en el ómnibus. ¿Por qué? Nos ha pasado a todos. Vos vas como clase alta a veces en el ómnibus y estás acostado durmiendo ahí, no sé qué sea, y abrís un ojo y ves que está por el ómnibus por frenar una parada, pero no frena, y ves a alguien corriendo desesperadamente el ómnibus. Nos ha pasado a todos y desesperadamente corre el ómnibus. Pero una persona que lleva la mochila para allá se está destartalando. Gurisas divinas, todas arregladas, que se les va todo el maquillaje, la caravana, entonces corre, corre, corre. Porque no hay cosa que le moleste más al terraja en la vida que perder el bondi. Sacame un botija y no me hagas perder el bondi. Me da un dolor. Corre, 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 corre. ¿Y qué pasa? Decimos que somos generosos. Esa persona no te hizo nada, pero vos estás con los auriculares contra el vidrio. Esa persona no te hizo nada, pero la ves corriendo y pensás por adentro. Ojalá no llegue. ¿Por qué? Lo pensamos. Hay una cosa de maldad. Hay una cosa de maldad. Es como que el que está dentro del ómnibus piensa, bien, uno menos para acá adentro. Vamos. Hay uno menos que va a tener... Claro. ¿Entendés? Y eso pasa habitualmente en los ómnibus. La clase baja, para ser claros los que están parados, la clase más disminuida del ómnibus, tiene que luchar. Es una guerra todo el tiempo. Una guerra de la cola con la cola, que te apoyan cola con cola, que te tocan, que te man... Pero eso es realidad. Sí, sí, claro. Y hay que luchar contra eso. Por ejemplo, estás en el medio del bondi, ahí tenés que empezar a calcular cuánto antes tenés que empezar a bajarte, cuánto tiempo tenés que empezar a caminar hacia el fondo para llegar a tu parada. Pero hay gente que se le va a la mano. Vos viste que en el medio del ómnibus ya hay gente que empieza a sacar la llave de la casa. Claro. Como, por ejemplo, cuando la gente se sube al buquebus, se sube y se queda con el bolso al lado de la puerta. Faltan tres horas para llegar, cabeza. Al lado de la puerta. Se te va a pasar la vida ahí. ¿Qué nivel de ansiedad tenés que tener? Pero no va a ser más larga los minutos ahí. Porque la ansiedad tiene que ver con la psicología. ¿Qué nivel de ansiedad tenés que tener? Como esa gente que reserva el casamiento, el salón del casamiento un año y medio antes de casar, dos años antes. Bueno, no, ahí por un tema de calendario. ¿De calendario de qué, Jaime? ¿Qué va a pasar en el medio? No sabés, te vas a divorciar tres veces en el medio. Claro. Tal bebé en la panza tal bebé en la panza y ya reservás el cumpleaños un año. Pará, ansioso. Esperá que nazca. Bueno, entonces, cosas que pasan en el bondi, calcular la bajada, como decía, hay victorias que tenemos y con esto ya pasamos al puesto número uno. Victorias hermosas que tenemos los que están parados, los clases bajas, que es, por ejemplo, entrar al ovni y si está medio vacío, es calcular por dónde va a estar el sol en el viaje. Hay cosas más pobres que esa ilusión de tratar de saber, porque claro, uno no quiere el sol que el sol le pegue la jeta y esto es una cosa que muchos oyentes seguro lo han hecho porque yo lo he hecho muchas veces. Vos subís al ovni y mirás, yo voy a ir por el bulevar y por el bulevar el sol va por la derecha pero después da vuelta o va por otra calle. Pero también es una cosa, siempre le errás. Obvio que le errás. Siempre le errás. Pero la ilusión no te la saca nadie, Jaime. Y es de lo que vivimos. Entonces, la ilusión es saber eso. Y otra cosa maravillosa es cuando no te funciona el timbre. Porque ahí se mezclan las dos cosas, la pobreza y la vergüenza. Y la pobreza y la vergüenza nunca pueden ir de la mano. Porque ahí de verdad querés que la vida te lleve, que venga, que haga un pozo, que venga Dios y crees en Dios, mirás para arriba y decís, llévame ahora que lo pido por favor. ¿Por qué? Porque no te funciona el timbre y es un momento de mucha vergüenza porque todo el mundo te está mirando. Porque tenés que gritar lo peor del mundo que es gritar puerta. No, no, chistalo. No hay cosa, bueno, chistar es en el 70, Jaime, no se chista más. No se chista más, Jaime. Ahora se grita puerta. Puerta. Desde el 80 y pico para este lado se grita puerta. Si chistas en un ovni sos población de riesgo. ¿Vos te querés dar cuenta si sos población de riesgo? Es porque chistaste en un ovni. Pero la verdad... Y mira, le voy a hacer una pregunta, ¿por qué el guarda le daba tanta bronca que le tocaras la campaña? ¿Por qué le daba tanta... Y porque era el elemento de poder de él. El tipo tenía el poder, tenía timbre. Sí. Los conductores, obviamente hay conductores maravillosos, pero los conductores de bondi que tienen el poder, viste que a veces como que intentan que van a frenar pero no frenan y como que entrefrenan el ovni. Es como que yo veo como que te miran por el espejo como diciendo, tirate, tirate que no te... Acá hay otro que denota la edad porque nos recuerda cuando pasaba antes que ya prendían el pucho cuando estaban tocando el timbre para... El nivel de ansiedad que manejamos. Entonces cuando no te fusiona el timbre vos tenés que gritar puerta y da vergüenza gritar puerta. Da vergüenza. Yo prefiero gritar tengo COVID arriba un bondi antes que gritar puerta. Cuando vas a subir no te importa si hay un viejo o una mujer para subir. Vos subís primero para sentarte. Bueno, otra cosa, bueno, obviamente acá hay una lista grande que podemos hablar... Bueno, a mí siempre te llama la atención que en el mundo hacen cola en la parada para subir. Y la respetan. ¿Y la respetan? ¿Pero por qué la respetan? En Buenos Aires, por ejemplo, se hace cola para subir al domingo. Pero no porque sean respetados. Es porque si no, se matan. Sí, claro. Si no, de verdad se matan, no me importa. pero me atago a eso de eso. Sí, bueno, sí, es verdad. Estamos a eso de eso. Pero tenemos una característica que nos cuesta el orden también. No somos una ciudad ordenada en ese sentido, digo, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos entonces que nos queda un minutito nomás. Vamos con el puesto puesto número uno de estas maravillas uruguayas. El lugar más uruguayo para mí, para mí, que es sinónimo, y lo digo con, espero que no sea sponsor de este programa. No, no voy a decir ninguna marca ni nada. Pero que para mí representa, y con respeto lo digo, pero la decadencia uruguaya la representa de pie a cabeza, es el Parque Rodó. El Parque Rodó es el ejemplo, es el Messi de las ilusiones uruguayas. Porque quisimos ser un montón de cosas que no pudimos, ese es nuestro Parque de Diversiones. ¿Ustedes comprenden el concepto? Nuestro parque, o sea, nuestro emblema de diversión, nuestro emblema... Nuestro Disney World. Es el Disney del Mides. Es el outlet del Disney. ¿Cómo le explicás? Pero vos tenés amigos del extranjero, ¿verdad? Amigos que viven en otros países seguramente. Conozco al dueño, soy amigo del dueño del Parque Rodó. ¿En serio? Escuchá. No, pero ¿por qué digo esto? Porque viene alguien del exterior. Viene con sus hijos, por ejemplo, si se pudiese viajar. Y quiere ir con sus hijos y te dice, no sabe dónde está y te dice, porque nunca visité a Uruguay, ¿dónde puedo llevar a mis hijos? ¿Cómo le explicás? Pero claro, pero le decís al Parque Rodó y le decís, pa, mirá, acá hay algo que se llama el Parque Rodó que es muy difícil de darle para adelante. El Parque Rodó logra... O sea, no es el Little Park. Claro. El Little Park no sabías que era. Claro, el Little Park se te sigue cayendo la cebra, ¿no? Sí, claro, el Little Park, claro. Sí, por supuesto. Sí. Pero el Parque Rodó es un híbrido que intentamos que sea un parque de diversiones maravilloso pero quedó ahí porque el Parque Rodó no da miedo a los juegos. El concepto de me da miedo a los juegos es un concepto de entretenimiento. El Parque Rodó no da miedo a los juegos, da miedo el estado de los juegos. ¿Me explico lo que digo? Claro. O sea, es como que vos estás en un barco pirata, en un juego de eso y de verdad, ves el estado del juego, ves el ruido que hace, ves la telaraña y vos decís, ¿me puedo llegar a morir? No, no, no. Pero realmente, no es la adrenalina que te da el Parque Rodó que el juego de entretenimiento lo que significa es eso, que vos tengas miedo pero miedo real. Entonces, después, puntualizaciones. los uruguayos contamos cosas del Parque Rodó que nunca fuimos protagonistas, nunca estuvimos ahí, ni sabemos que alguien estuvo pero las contamos como si fuera cierta. Todos contamos que una de las sombrillitas salió volando. ¡Nadie lo vio! ¡Nadie fue protagonista! Es un mito que se corrió por años y años. No se sabe si es verdad. Es un mito urbano del Uruguay. Vos te vas acercando a las sombrillitas y siempre hay uno que dice mira que una salió volando, mira que una salió volando. Mira que te podés morir una salió volando. No sabemos si existe. Y quiero una puntualización básica. El rock and samba. Ustedes fueron al rock and samba. Del rock y de samba nada. No existe el rock ni existe la samba. Es cumbia y gente cumbia gente es un de verdad es una sucursal de azabaches. Cumbia gente dando vuelta cumbia gente dando vuelta es un espiedo de ñeri eso. Escuchame en los aeropuertos internacionales te das cuenta que llegaste a Montevideo al embarque cuando ves la montonera no entiende que se llama por filas. Claro. Es verdad viste que venís de la escalera mecánica de arriba y ves esa montonera impresionante. Y se llama por números se llama por letras se llama por todo y hay nombres pero está todo organizado. Pero Uruguayo es necesito la acumulación estar ahí algo van a regalar acá algo me van a dar si está todo el mundo ahí algo me van a dar a mí y así somos. Bueno estas fueron las siete maravillas de Uruguay. Hacé con tu cierre de lo y estas fueron las siete maravillas uruguayas por Germán Medina. Muy bien excelente bueno maestro ha sido un gustazo de repente lo hemos pasado muy bien bueno los voy a extrañar y lo digo en serio y quiero además este nada diez segundos aclararle a la gente también que no habíamos arreglado que yo les dijera todas las barbaridades que les dije estas cuatro o cinco veces que nos vimos yo les agradezco la vuelta la devolución positiva me explico que ustedes no se lo tomaron a mal porque es humor recuerden siempre eso bueno es la idea caballero el lunes vamos arriba ponle nombre esta columna de porquería por favor si lumbalgia una columna de porquería seguimos poniendo hasta el mediodía las cosas en su sitio las caras de la luna son dos prefiero que sigamos de amor